Si me siento confundido Sin respuestas en mi vida Yo no temeré Yo sé que cerca estás Cuando estoy en las tormentas Y siento desmayar En ti encuentro paz Yo sé que cerca estás Mi ayuda eres tú Tú me levantas Jesús Tú llevas mis cargas Mis enfermedades Están en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Tú en mi refugio Jesús No tengo que verlo En mí solo hay fe que yo estoy En tus hombros Tus hombros Restauras lo perdido Me llenas con tu voz Solo en ti encontré el perdón Dios Tú siempre me sostienes Mi ayuda eres tú Tú me levantas Jesús Te llevas mis cargas Mis enfermedades Están en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Tú en mi refugio Jesús Jesús No tengo que verlo En mí solo hay fe que yo estoy En tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Mi ayuda eres tú Mi ayuda eres tú Mi ayuda eres tú Tú me levantas Jesús Te llevas mis cargas Mis enfermedades Están en tus hombros Y me ayudas tú, tu humilde fruto Jesús, no tengo que verlo En mí solo hay fe que yo estoy en tus hombros Y me ayudas tú, me ayudas tú Me ayudas tú, mi amor Me ayudas tú, me ayudas tú Me ayudas tú Me ayudas tú Jesús, no tengo que verlo Me ayudas tú Jesús, no tengo que verlo Jesús, no tengo que verlo